Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, vamos a probar una nueva funcionalidad añadida a Google Earth, que sirve para medir dos distancias entre dos puntos. Bueno, esto se podía hacer ya desde el PC, pero desde hoy lo podemos hacer desde la misma aplicación Android o en iOS. Es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, vamos a poner Sevilla, que es donde yo vivo. Y aquí se va ampliando, se va ampliando el Zoom. Y bueno, vamos a medir la distancia que hay entre dos puentes muy famosos en Sevilla. Concretamente, entre el puente del Alamillo, que es este, el de aquí arriba, y el de Barqueta, que es este. Muchas veces salgo a correr y corro cuando tengo muy poco tiempo la distancia del puente del Alamillo, Barqueta y vuelvo para atrás. Bueno, pues ¿cómo se mediría esta distancia entre dos puntos? Pues para empezar, aquí arriba a la derecha vemos tres puntos verticales. Le damos aquí y le damos a medir. Ahora nos va a salir el punto este de mira para añadir el punto, ¿vale? Pues lo vamos desplazando, desplazando, desplazando. Aquí, añadir punto, ¿veis? Ya tenemos el primer punto. Ahora vamos añadiendo la distancia, vamos estirando, 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 estirando y hasta el segundo puente. Anda, pues son un kilómetro doscientos metros, más o menos. Aquí. Le damos a añadir punto. Bueno, pues esto sería, a ver, bueno, si queremos podemos seguir añadiendo puntos y demás. Y esto es lo que sería. Aquí lo dejo. Vale. Un kilómetro doscientos metros. Si hago ida y vuelta, pues serán dos kilómetros con cuatrocientos. Le damos aquí y ya está, ¿veis? Ya tenemos aquí los dos puntos, un kilómetro doscientos. También podemos dar aquí, a la derecha, distancia copiada en el portapapeles, por si queremos copiarlo en nuestras redes sociales o lo que sea, o que alguien te pregunte, oye, ¿sabes qué distancia hay entre este punto y este punto? Pues lo mide, pin, 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 y lo copias y lo pegas. Bueno, pues este ha sido el tutorial. Muy sencillo, como podéis ver. Espero que me sigáis en mis redes sociales, en Twitter, como El Poder del Andro, en Facebook, como El Poder del Androide Verde. Y no olvidéis visitar mi blog, www.elpoderdelandroideverde.com ¡Hasta luego!